¡Suscríbete! 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 No puedo ver otra. There's the next cross. Looks like there's something here. Wait, I can push this. I've got it. Hello? 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 Mackle There you are Sí, ¿quién es usted? Guillermo sent me to find you He's worried about you Pobre Guillermo De seguro se está echando toda la culpa Supongo que ambas teníamos razón Había una cripta oculta Y efectivamente yo había idealizado como sería Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió El temblor me azotó contra los muros La cuerda se rompió y caí al agua Creo que me fracturé el tobillo En order to get you out, I'll have to go back for help It'll take several people What's so funny? ¿Zara podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro Cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu Resultó ser cierta I'll suggest it to Guillermo Now I don't think I can get out the way I came in So I'm going to have to look for another way out I'll be right back De aquí no me moveré I'll be right back Whoa No, no. Lara, ¿fueiste tú? It was me. Don't worry. I must be on the right path. The air is getting fresher. No se burle de mí. Pase la noche en una crista. No se burle de mí. All full up. Can't carry any more. Isabella, I see daylight. You'll be out of here in no time. Es increíble. Muchísimas gracias. No. 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 Dígame que Isabela está bien. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? ¿Lo hizo? ¡Eso es maravilloso! Estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla. Y me siento terrible por su tobillo. Pero, a pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó. Ah, es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general, está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabela. No sé qué haría si... Just make sure she gets back safe.